Una casa de los olivos tiene una sorprendente peculiaridad. Cuatro miembros de la familia que la habitan son candidatos al Congreso por Renovación Popular, el partido que lidera Rafael López Aliaga. Así los reveló, hace unos días, Araceli Castillo Neira la candidata por Pasco que no conoce esa región. Ella y su tía Irma Neira Uequiaga, quien también postula al Congreso por Lima como candidata del partido de López Aliaga, habitan la vivienda de los olivos. Sin embargo, lo que se desconocía hasta este momento, es que hay otras dos parientes de estas candidatas que también postulan al Congreso por Renovación Popular. Se trata de las hermanas Nelly, y Yuli Barrientos Bernabé. Ambas también consignaron como sus domicilios la Casa de los Olivos. Nelly postula al Parlamento por Tumbes con el partido Celeste y es cuñada de Irma Neira, la candidata de Renovación Popular por Lima. La otra cuñada de Irma y hermana de Nelly es Yuli Barrientos Bernabé, quien postula por la región Cusco por el mismo partido. Yuli es conviviente del hermano de Irma, Miguel Neira Uequiaga. Este personaje también candidateaba al Congreso, representando a Renovación Popular por Tumbes. Sin embargo, en enero último fue excluido por omitir en su hoja de vida una sentencia judicial por conducir ebrio. Esta familia de candidatos al Congreso se afilió a Renovación Popular el 9 de septiembre último, y en sus hojas de vida declararon no tener estudios técnicos, superiores ni trayectoria política previa. Buscamos recoger el comentario de representantes de Renovación Popular sobre estas llamativas candidaturas, pero no obtuvimos respuesta. ¿Qué opinan ustedes amigos? Si les gustó el vídeo no olviden de darle like y suscribirse al canal.